Y continuamos. Y antes de irte, asegúrate de que tienes todo lo necesario. Munición, windsticks... Si no es así, ve a ver a Halleck. Está ahí, bajo el cartel viejo. Necesito que vayas al poblado Outtrigger y que vuelvas aquí con el material sanitario. Vale. La armadura que me dio es la que ya tenía. ¿No? Sí. Precisión de pena, jejeje. Vuelve deprisa con los pertrechos. Si nos vuelven a atacar, seguro que los necesitamos. Gracias. El más querido está borracho. Un saludo. ¿Qué pasa? Bienvenido, forastero. Me llamo Halleck. Encantado de conocerte. Regento esta tiendecita, que tiene los pertrechos necesarios para mantenerte con vida. Lo mejor que hay en el yermo. Oh, y si encuentras algo de valor y no lo necesitas, tráemelo. Pago bien la mercancía de calidad. Bueno, ¿quieres echar un vistazo por la tienda? Quizá tenga algo que necesites. ¿Esto para qué vale? La mitad buena de un menor. Vale. Vendas o ganadas. Y esto no puedo porque no me da la pasta. Vale. Vendas o ganadas. Vale. 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 Y si la volvemos a comprar, sigue sin darme. Vale. Hasta pronto. ¿Para qué vale esto? Utilizar. Pues no veo que lo use. Y no vas a hacer nada más. Ok. Por cerrada. Ya si somos afuera, sea. Bueno... Vale... Muy bien Casi no te queda tiempo Estaría realmente fácil, ¿no? Muy bien Si yo fuera un dron Diana estaría nervioso Habla con Halleck para que te armen Mmm... ¿Puedo repetir? ¿Quieres intentarlo otra vez? Si Es sencillo Alcanza todas las dianas que puedas antes de que se acabe el riesgo Muy bien Vamos, se te acaba el tiempo Muy bien Si yo fuera un dron Diana estaría nervioso Habla con Halleck para que te haga... Hola colega... ¿Quieres examinar el género? ¿Qué necesitas amigo? Pinta que se van a gastar como churros Espero volver a verte en breve ¿Y dónde se elige? ¿Por qué esto está aquí? ¿Y esto está aquí? ¿Y esto está aquí? Es como si estuviese en un menú Pero no sé cómo se abre Vamos a ver... Ajustes... ¿Qué te habrá razón? Ah, la dificultad se puede cambiar Mola Igual después la sube Cuando me hagan daño de verdad ¿Qué será ahora en breves? Eh... Vale, vale, vale Pues vamos a caer hasta el temarlo Vale, vale, vale Bien. Estas son misiones aleatorias. ¡Ahhh! 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 ¡Shh! ¿Ah! ¿Comodo? No, no te levantes. Por favor. Ah... Debes de ser el nuevo chico de Dan. Bueno. Ya que estás aquí, no me vendría mala ayuda con estos temblores antes de que el poblado se colapse. Mierda. Otro agujero que tapar. Se nos acaba el tiempo. Entra ahí y mira a ver qué puedes encontrar. Voy a subir un poco. Oye, por aquí hay bastantes mutantes. Mantén tergido, ¿vale? Ah... Me llamo Sara. Recuérdalo. Impecemos hacer dinero. No. Sí. ah good one así que para esto el monóculo vale vale mola bien bueno que no me van a dar nunca daño de verdad no veo indicadores de vida muere cano rojo vamos es yo sin tener no entiendo porque esta parecía una misión perfectamente opcional no entiendo es una destenta como insecto no no gol una pala y unas herramientas eso me recuerda por el camino del frente no, no veo nada no no eso es realmente ya no No, no, no. No, no, no. Bueno, como esto es el sigilo no vale de nada, así que creo que voy a ir de pie, que el movimiento este me viene bien. Y no sé si... sí, yo creo que sí. Antes de explorar por ahí, voy a explorar por las vías. Ajá, si me dejasen... ¿Qué pinta que no? Vale. Esa dos no toda. Para simular libertad. No hay problema. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está pronto. Con un poquillo mas, la música ahora casi no está escuchando, ah, se ha cambiado con los sardis, vale. Más vale, pájaro, hermano, que ciento volador. Alabada sea tormenta. La X marca el lugar, este es el último. No metas los dedos ahí. Un, dos. ¡Monstruos! ¡Adelante! ¡No le voy a gustar! Me está engañando. No podemos saltar por aquí. Podemos arreglarlo. Pues nada, seguimos por el pasillo disimulado. ¡No le voy a gustar! ¡No le voy a gustar! Lo vemos. ¡No le voy a gustar! Qu velocidades. Pruaños que no tienen finales bleeding. ¡Quierta dist酷! Tu me metas las causas, tu me llené. ¡No le voy a gustar! T pone, ese es el poder AR ¡Gracias! ¡Vuelve! ¡En el descanso de la muerte! ¡Lo vemos! ¡Ah! ¡Que vuelven! Y ese cambio de iluminación ¡Va que venía! ¡Vamos! ¡Tenemos problemas no es serios de resultados! ¡Si ya es arriba! No Pues... No se por ahí no es Y por aquí tampoco me dejes ir Ah, por aquí Vale, 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 vale Vale Ah, no es para... Esto me da mala espina Vale A mi me da mala espina que todo sea un pasillo Y que tu te teleportes a los sitios Esos tíos con los que te topaste se hacen llamar abrasadores Menuda panda de cabrones Hace unos años no se podía caminar diez metros sin meterse en líos con ellos Pero después de un tiempo básicamente desaparecieron De vez en cuando se oía a alguien contar las cosas horribles que hacían Pero nadie sabía nada con seguridad Oía a unos que hablaban de una refinería de chapapote Tiene algo que ver... Con la feltrita y el combustible Viniendo de los abrasadores Podría ser cualquier disparate sin sentido Pero debemos asegurarnos Ve allí y averigua algo... Sobre tormenta Nos vemos en Wellspring cuando termines Sé de uno que podría saber algo en Jackpots Ten, toma esto Te será útil También tiene mejoras de munición ¿Cómo me cargué a esos abrasadores? Mola, ¿eh? Pues sí Cuélate en la refinería Por ahora hemos detenido las explosiones ¿Cómo me cargué a esos abrasadores? Mola, ¿eh? ¡Ostos! ¡Sí ¡Vamos! ¡Vamos! 2 1 2 2 2 2 3 4 3 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 Mada gente. Vale. No me dicen la dificultad. Pero como menciono un sitio que no se ha atacado... Os voy a empezar por un ejemplo. Vale. Bueno, en cualquier caso, vendo... Intento pillar moniceo. Vale. Y... seguimos otra vez. Vale. Vale. Comprar. Munición. ¿Cuál es el límite? No lo sé. Solta. Andada. No lo sé. No. Espero volver a verte en breve. Pues hasta aquí por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!